Dices que la quieres mucho Dices que la amas Pero mil aventuras tú vives Y como si nada Que tu vida es Y no puedes estar sin ella Que tu vida es Pero le engañas Que tu vida es Me cuentas amigo Que tu vida es No la mereces No Tú su alma lastimas Ella es una niña Ella, ella te ama Pero tú no la mereces No Tu vida es una mentira Tú no vales la pena Y ella por ti da la vida No la mereces No la mereces No la mereces Y ella por ti da la vida Y ella por ti da la vida No la mereces, no, tu su alma lastimas Ella es una niña, ella, ella te ama Pero tú no la mereces, no, tu vida es una mentira Tú no vales la pena, y ella por ti da la vida Que tu vida es, que tu vida es Que tu vida es, me cuentas amigo Que tu vida es